Grave es el peso de la propia conciencia. La apertura de la fosa común del cementerio de minas de Río Tinto, 85 años después de su creación, ha comenzado justamente tras la lápida de mármol negro con la inscripción de la célebre frase del filósofo romano Marco Tulio Cicerón, que marca el lugar exacto en el que yacen los fusilados de Río Tinto durante la Guerra Civil. El equipo de arqueólogos que dirige Andrés Fernández, encargado de la exhumación que se está llevando a cabo en la vecina Nerva, ha iniciado los trabajos de indagación, localización y delimitación de la fosa río tinteña que podría albergar los restos de más de 200 víctimas del fascismo, según investigaciones realizadas por Alfredo Moreno y Gilberto Hernández. Fernández adelanta que por la suminitud de los trabajos que se han realizado en la fosa de Nerva, la de Río Tinto, también puede albergar diferentes niveles a lo largo de sus 50 metros de longitud, cosa que se tendría que confirmar con un estudio de georradar. Y advierte que la acidez del suelo minero supondrá igualmente un hándicap a contemplar en una posterior exhumación. Buenos días. En primer lugar, agradecer tanto a los colectivos memorialistas y a las administraciones municipales de contar con nosotros como técnicos. consideramos estas fechas días históricos, en este caso en Río Tinto y en la Huenca Minera, y aportar nuestro granito de arena a esa verdad, a esa justicia, a esa reparación. Y en base a esto, bueno, pues, este proyecto consiste en localizar y delimitar en la medida de lo posible las fosas que se pueden encontrar aquí en el cementerio. De aquí el equipo agradecer la investigación, ¿no?, que han hecho Alfredo Moreno y Gilberto Hernández, en el que nos dan una información previa, en el que documentan, según los registros, superan las 200 víctimas, nombre y apellido documentados que terminan en esta fosa. Tradicionalmente, los testimonios orales en la zona donde estamos, marcan esta cuartelada, que supera los 50 metros de largo, que iremos viendo, entonces, bueno, pues, estamos hablando de una o fosas, zanjas abiertas de proceso para asesinar a estas personas, pero sí destaca en la investigación de ellos que hay otra zona paralela a esta cuartelada, como le llaman, en el que también documentan víctimas, con datos muy concretos, que con la arqueología vamos a corroborar si, digamos, los datos o las fuentes documentales coinciden con los trabajos arqueológicos. Y nada, simplemente, bueno, pues, delimitar, digamos, ver las dimensiones, superficies que tengamos en espacio. Cuando tengamos más información, pasaremos, haremos una prospección mediante georrada para intentar dilucidar la profundidad. Tenemos el paralelismo con Nerva Energia, tenemos varios niveles, pues, también intentaremos aportar esa información. Dependiendo de la profundidad, pues, tendremos, podremos estimar un poco más el número de víctimas que se puedan encontrar aquí en esto. Entonces, como digo, es localizar, delimitar el pelímetro, del espacio contenedor dentro de lo que es el cementerio de Río Tinto, en base a eso. No, no, ahora mismo nos vamos a centrar eso en localizar, delimitar, evaluar la posibilidad de poder hacer una sumación con garantía de forma individual. Somos conscientes, ¿no?, de la acidez que tiene la tierra, la cuenca minera, que deteriora mucho los restos óseos, y eso es un hándicap con el que tenemos que jugar. Pero ahora mismo eso es de delimitar y evaluar la posibilidad de hacer una sumación con garantía, como ya se hizo en Nerva, una jata hasta ahí, la posibilidad de seguir con los trabajos de sumación. El Ayuntamiento de Minas de Río Tinto es el principal impulsor de esos trabajos que se inician gracias a una subvención de 15.000 euros recibida por parte del Gobierno de España a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta primera fase, que se llevará a cabo durante los dos próximos meses, no contempla la exhumación, estudio antropológico e identificación genética de los restos, que podría abordarse en otra fase posterior. Entre los restos de las personas que yacen en esta fosa se encuentran los de Policarpio Rodríguez, tatarabuelo de la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz. La primera dilriotinteña espera que estos trabajos sirvan para honrar la memoria de los que fueron injustamente asesinados. En primer lugar, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este día que para mí y para mi equipo de Gobierno es un día importante porque es verdad que uno de los objetivos o de las metas que nos pusimos incluso antes de conseguir la alcaldía y de ganar las elecciones fue que haríamos algo en este lugar donde yacen tantas personas y donde por dignidad y por justicia había que hacer esto. En primer lugar, gracias a Gilberto y Alfredo Moreno, ellos son dos personas de Río Tinto que hicieron una investigación de esta fosa, de este cementerio de los caídos aquí y es verdad que han estado con codo con el Ayuntamiento de Río Tinto y es verdad que en gran parte este logro de que hoy estemos aquí es de ellos. Gracias por supuesto a la FEM, porque el Ayuntamiento de Río Tinto económicamente no se encontraba muy bollante para poder hacer esta inversión en esta actividad y gracias a la Federación Española de Municipios hoy es una realidad. Gracias a la Asociación de Memoria Histórica de Huelva por estar aquí, a la de la Cuenca Minera, Fernando, Vivian, gracias a María, parlamentaria andaluza, por venir hoy, compañero Arcarde de Nerva, que también ha vivido esto. Y bueno, nada más, que hoy creo que es un día importante para muchas personas, para mí en particular también, porque hace poco descubrí, yo sabía que un tatarabuelo mío había sido asesinado, pero no sabía que yacía aquí y bueno, y gracias a la investigación de ellos me dieron todos los datos y entonces pues quizás es un poco más personal lo que hoy empezamos. Entonces bueno, espero que esto sirva para honrar la memoria de los que injustamente aquí fueron asesinados y cayeron y bueno, y con todo el honor que hoy voy a poder coger este pico para hacer el primer trozo de tierra aquí en este lugar que creo que dentro de unos meses podremos venir a honrar con nombres y apellidos a todos los que están aquí. A la cita histórica no han querido faltar representantes de asociaciones y colectivos memorialistas, como el presidente de la Asociación Memoria Histórica de la Provincia de Huelva, Fernando Pineda y Daniel Viván en representación de la Coordinadora Cuanca Pinera del Río Tinto para la Memoria Histórica, quienes han aprovechado la ocasión para reivindicar la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil, más allá de las fosas existentes en los cementerios de la comarca. Bueno, yo sí quiero aprovechar la ocasión, en primer lugar, para agradecerle a la alcaldesa de Rocío que nos haya invitado a la Asociación de Memoria Histórica de la Provincia de Huelva, porque además de ser presidente yo soy de esta comarca, y aquí desgraciadamente no está, desgraciadamente no está mi tío Germinal Lula Ruiz, porque fue de los que, en la Atalaya, el sargento, uno de los sargentos que estuvieron apoyando a la República hasta el final, pero que el día que entraron las fuerzas, como el que traía las fuerzas, aquí era precisamente el capitán que era de esta comarca, lo primero que hizo fue cuando reunió a los militares en el alto de la mesa, antes de empezar a hablar, sacó su pistola y le dio un tiro a uno de los cabos que están aquí enterrados, a partir de ahí se asustaron el resto y el de la Atalaya, precisamente, el cabo de la Atalaya, se fue a la Atalaya, que era presidente de una asociación cultural de la Atalaya, muy progresista, y que cogió a todos los jóvenes de su junta directiva, lo metió en un camión y todavía no sabemos dónde lo fusilaron. Uno de ellos era el hermano de mi madre, y desgraciadamente ni está aquí ni sabemos dónde está. Hay quien dice que lo fusilaron y lo metieron en una mina de esas abandonadas y habrá desaparecido los cuerpos. Entonces, para mí es una alegría que hoy sea Río Tinto, el segundo pueblo de la Cuenca Minera, después de Nerva, que ya empezó, el que vaya a empezar también la asumación. Y creo que muy pronto, que muy pronto empezará también la de Campillo. Por lo tanto, es una alegría para todos los memorialistas el día de hoy. Soy nieto de Alejandro Ciriaco Cano Zapata, que esperamos podamos encontrar sus restos aquí. Represento hoy aquí a la Asociación Cuenca Minera de Río Tinto de Memoria Histórica, soy además miembro de la Asociación Provincial y miembro fundador de la COAM de Andalucía. Aprovechando este momento, quisiera destacar la importancia que tiene la exhumación de esta fosa, pero sí sacar la cantidad de cientos de personas que desde la Sierra del Padre Caro en Nerva hasta Higuera de la Sierra perdieron la vida por los ataques tanto de la Legión como de las fuerzas franquistas que masacraron en aquellos días posteriores a la toma de la Cuenca Minera, que por desgracia, estas personas se encuentran de alguna forma, como decía el compañero Fernando, desaparecidas y no contemplaréis todavía la posibilidad de iniciar una investigación para la posible localización de esos restos. Entre ellos está también Juan Cano Nava, hijo de Alejandro Ciriaco Cano y hermano de mi madre. Esperemos que actos como este sirvan para ir concienciando no solo a la Administración, sino también a toda la ciudadanía y se le dé un impulso y recuperemos esta memoria perdida. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, tampoco ha querido perderse este primer día de apertura de la fosa de la vecina Minas de Retinto porque podrían albergar restos de 17 nervenses, según apuntan todos los indicios. Muy buenos días a todas y a todos. Parlamentaria andaluza María Márquez, comisionado por la Memoria, Antonio Ruh, presidente de la Asociación Memorialista de Huelva, Fernando Pineda, de la Cuenca Minera, Vivian, alcaldesa de Río Tinto, gracias por invitarme. Hoy es un paso más, es un paso absolutamente decisivo en nuestra comarca para que al final se cumplan los que defendemos la memoria siempre reivindican. Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Eso es lo que hoy se va a iniciar aquí en Río Tinto, eso es lo que ya se está haciendo en Nerva, eso es lo que, como dice Fernando, se va a hacer en el campillo. Porque vivimos en la comarca que fue más masacrada después del fallido golpe de Estado de los fascistas del general Franco. Yo no me canso de repetir que aquí no hubo guerra civil, aquí lo que hubo fue represión, aquí lo único que hicieron fue asesinar a personas por defender la democracia, por defender la legalidad vigente. Y que hoy en día estamos viendo muchas veces como se olvida. Y esto tiene que ser política de Estado, desde luego, el que no se olvide, el que se sepa, el que se enseñe en los colegios qué es lo que pasó. Por lo tanto, creo que todos los que estamos aquí entendemos que hoy es un día de alegría porque vamos a empezar a recuperar la verdad, la justicia, la reparación de estos vecinos de Río Tinto y también de Nerva, que hay 17 y a los cuales hoy estoy aquí para honrar su memoria, pues vamos a intentar que de verdad en esta comarca se termine pasando esa negra hoja de la historia que sigue aún pendiente de pasar. Así que yo animo a todos los que están ahora mismo al frente de estas cuestiones en las distintas administraciones públicas aparte de las municipales a que sigamos luchando, a que sigamos apostando a que de verdad esto no decaiga y la memoria no se olvide. También ha estado presente en este primer día de excavación la parlamentaria socialista andaluza por Huelva, María Márquez, quien ha valorado de forma muy positiva la apertura de la fosa. Pues bueno, pues agradezco muchísimo que me deis esta oportunidad de decir unas palabras a la alcaldesa de Río Tinto, aquí rodeada de amigas y de amigos de la memoria, precisamente, gente a la que quiero, respeto y admiro precisamente por eso, porque tienen una trayectoria de coherencia, de lucha y de reivindicación, también dentro, en este caso, del Partido Socialista en defensa de la memoria histórica. Yo quiero darle las gracias a la alcaldesa de Río Tinto, a su corporación, al alcalde de Nerva, al presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de la provincia de Huelva, a compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito institucional, también provincial por la memoria histórica. Y yo soy una convencida, de verdad, que tenemos que mirar las raíces para mirar al futuro con esperanza, lo decía bien el alcalde de Nerva, verdad, justicia y reparación, pero sobre todo garantías de no repetición. Creo que estamos viviendo un momento político muy convulso, donde se están cuestionando cosas que no deberían de cuestionarse, donde todos los que estamos aquí, podemos decir con orgullo que somos buscadores de hueso, porque somos buscadores de verdad, de justicia, de reparación, porque queremos que la historia no nos la reescriba nadie, sino que abramos la tierra para de verdad cerrar las heridas y yo creo que hoy es muy importante que hoy estemos aquí todos, desde nuestro compromiso profesional, político, asociativo, personal, precisamente para eso, para que la historia no vuelva a repetirse y porque fueron somos y porque somos serán y precisamente por ese serán es tan importante que hoy estemos aquí y que nos reafirmemos en los valores democráticos y en la defensa de los derechos humanos, que no es otra cosa lo que estamos haciendo aquí, defender los derechos humanos. Y a mí sí me gustaría poner en valor que lo que estamos haciendo hoy aquí es gracias también a que tenemos un gobierno socialista en España, un gobierno de izquierda en España, que como decía bien la alcaldesa de Río Tinto, gracias al impulso del proyecto que ha hecho la Federación Española de Municipios y Provincias, ha encontrado esa financiación y ese respaldo en el gobierno de España, cosa que nos gustaría también encontrar en el gobierno de la Junta de Andalucía. Hicimos un gran trabajo los socialistas en el gobierno de la Junta de Andalucía, en la defensa legislativa, pero también en la gestión de la memoria histórica, levantamos la bandera de la libertad y de la democracia y eso es algo que ahora mismo no vemos con esa firmeza y con esa contundencia ni con ese compromiso por parte del actual gobierno de la Junta de Andalucía. Por eso yo también creo que está bien reivindicar desde aquí, desde lo local, desde la tierra, precisamente eso, ¿no? Hacerle un llamamiento y una reivindicación de rebeldía al gobierno de la Junta de Andalucía para que se implique, porque ¿quién se opone a que un familiar pueda abrir la tierra para encontrar a un ser querido? Así que yo muchísimas gracias de verdad por regalarme este ratito y a por todas a levantar la tierra para que de verdad cerremos las heridas. La apertura de la fosa común del cementerio de Río Tinto es la segunda que se produce en la cuenca minera tras la desnerva en noviembre de 2017. Hasta agosto de 2019 no comenzaron a exhumarse los primeros cuerpos en la doble fosa nervense y ahora, cuatro años después, se encuentran en pleno proceso de toma de muestras de ADN a los familiares de las víctimas para su cotejo con los restos recuperados de 60 desaparecidos. El camino de Río Tinto será similar al de Nerva, largo y tortuoso, pero esperanzador.